Lo habíamos preparado, pero para que nos quedara mejor, lo íbamos a hacer a cuatro manos, ya que... Ah, aquí apareció Ricardo. Esto era toda una distracción. Para que llegara Ricardo. La música de Carrosas de Fuego te podríamos hacer puesto. Sí. Ahí se cayó. Decídense porque nos tenemos que ir. De a uno, chicos, por favor, que tenemos la asamblea. Bueno, ya que nuestro atleta destacado tiene que recuperarse, voy a empezar yo. Bueno, vamos a hacer un pequeño reporte del trabajo que hemos estado haciendo en lo que es el ASOAC, que es el Consejo de Direccionamiento, o sea, de la Organización de Soporte para Direcciones, de ICANN, que, bueno, a los efectos nuestros también lo conocemos como el NRONC, o sea, NRO Number Council, es como lo referimos desde el área de números, y bueno, desde el área de ICANN, básicamente nos ven como ASOAC. Pero en realidad es la misma, o sea, es el mismo cuerpo con distinta denominación. Bueno, básicamente es un grupo consultor, es un cuerpo consultor en políticas de recursos numéricos, que actualmente somos 15 miembros, tres por cada registro regional, que hay dos que se seleccionan por la comunidad, y bueno, uno seleccionado, o sea, indicado por el directorio de cada registro, y bueno, también hay observadores de los diferentes registros regionales, y también de ICANN. Esto, en general, los mandatos son por dos, tres años, depende del registro regional. Y las funciones principales que encontramos por acá, bueno, está servir de consultor, es al directorio de ICANN en temas relacionados con, o sea, con la parte de números, acompañar el proceso de desarrollo de políticas globales, seleccionar también dos miembros para el directorio de ICANN, o sea, los asientos 9 y 10 del directorio de ICANN, y también seleccionamos un miembro para participar en el NOMCOM de ICANN, que, digamos, es un cuerpo mucho más grande, que selecciona otros grupos de directores dentro de ICANN, que provienen de diferentes fuentes a partir de las distintas comunidades. Y bueno, trabajamos básicamente por una teleconferencia mensual, que es abierta a los observadores, y hacemos una reunión presencial una vez al año. Bueno, aquí están los miembros del Consejo. Actualmente, bueno, estamos trabajando por la región de América Latina y el Caribe. Bueno, está Ricardo Patara, aquí presente. Y bueno, Ricardo Patara, y yo en este caso, que somos los electos por la comunidad, y bueno, en este caso, Esteban Lescano, si se puede poner de pie, Esteban, para que lo... Esteban Lescano, que, bueno, es el que ha sido indicado por el directorio, o sea, para participar en esta tarea. Bueno, con el tema del desarrollo de políticas globales, bueno, pues, ya hemos estado hablando de políticas regionales, en este caso, todo lo que hemos visto a lo largo del foro. Pero, bueno, existen algunas políticas que, por su característica, bueno, tienen aplicación, digamos, en todos los cinco registros de la misma manera. Y, bueno, condicionan cómo se hace el manejo de los recursos globales que administra lo que sería, digamos, el registro central, que actualmente se conoce como PTI, que es parte de ICANN. Y esas relaciones entre PTI y esos recursos numéricos que están en ese registro central y las diferentes regiones, o sea, los cinco registros. Entonces, bueno, esas políticas globales acompañamos todo el proceso y estamos muy atentos siempre a lo que va pasando en los distintos foros. En este caso, en este año, el 2022, o sea, el equipo de facilitadores para ese proceso, bueno, aquí aparece, en este caso, bueno, me tocó este año participar. El año pasado estuvo Esteban y así nos hemos ido intercambiando las funciones para este tema. Hemos trabajado mucho en el tema de la transparencia y, bueno, hacemos una reunión anual que es abierta a los observadores, a todas las personas que estén en la reunión de ICANN pueden participar, excepto cuando hay algún tipo de discusión sobre temas confidenciales, como es el caso de la elección para los directores del board de ICANN. Tenemos una lista de discusión que aparece por ahí, que es abierta, ya lo pueden consultar. Las teleconferencias mensuales que hacemos, que normalmente son a las 12 UTC, la pueden consultar. Ahí tiene el calendario también. Y, bueno, normalmente hacemos una revisión de lo que sería hacer la transparencia en el trabajo de este cuerpo de trabajo y que también, bueno, se publica y lo pueden consultar ahí en el sitio de ASO, así como los planes de trabajo y las revisiones anuales. Entonces, bueno, ya que Ricardo recuperó el aliento, lo voy a dejar con Ricardo. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Les pido disculpas por llegar un poco retrasado. Estaba ayudando ahí en el registro para la Asamblea. Y disculpas. Creo que es interesante apuntar algo aquí también, que las personas que estén atentas, es posible participar de las reuniones, son abiertas, escuchar lo que hace el ASO, escuchar las novedades. Y en el sitio de ASO hay la información con el calendario de las reuniones y cómo participar. Es una invitación a todos que se interesan en el tema, que estén atentos. Es una reunión que involucra varias regiones y ahí se puede enterarse de lo que pasa en otras regiones también. Es interesante. O sea, son temas abiertos. Como Jorge ya ha comentado, tenemos algunas tareas, algunas con un poco más de implicancia, implican más responsabilidad. Una de ellas es designar miembros al board de ICANN. Estas son las personas que ya fueron designadas en el pasado. Tenemos ahí a Maimura Akinori para el puesto 10 de ICANN. Su periodo termina ahora en octubre de 2022. Recién designamos a Alan Barrett para el puesto 9 de ICANN. Pero también tenemos una tarea de designar personas que participen del NOMCOM, que es un organismo dentro de ICANN, que también trabaja para designar personas al board de ICANN. Y ahí tenemos a Brajash Jain, que fue designado por nosotros para ser parte de ese grupo. En ese momento, bueno, desde el final del año pasado hasta muy cerca, estuvimos trabajando en el proceso de selección, de proceso de elección para una persona para ocupar el puesto 10 de ICANN. El mandato de Maimura Akinori termina ahora en octubre. Y antes de eso ya tenemos que nos preparar para apuntar a la próxima persona. Este es el cronograma del proceso. La gran parte de los puntos del cronograma ya fueron cumplidos. Tenemos un momento de nominación, que las personas interesadas se postulan al proceso. Tenemos un momento de entrevistas, selección. Y ya pasamos por todo. Estamos cerca de anunciar el final del proceso de selección, de elección. En esa URL, después es posible obtener esa presentación en el sitio web BlackNIC. Es posible ver todos los detalles del proceso y estar atento también al anuncio cuando se lo haga, acerca de finalización del proceso electoral. Pero además de eso, es interesante también ya llamar la atención que en finales de 2023, el segundo semestre de 2023, ya vamos a iniciar el proceso para seleccionar a una persona para ocupar el puesto 9 que se termina en 2024. Así que estén atentos las personas que se interesan y nosotros todos aquí del ASO podemos ayudar a sacar cualquier duda y explicar cómo es el proceso. Para justamente tener bastantes personas buenas de nuestra región, que tenemos buenas personas en la región, participando del proceso. Así que si tienen alguna duda, estamos a disposición para aclarar. Sí, sobre este punto, quería recalcar que es importante que todas las personas, primero que estén interesadas en participar en este proceso y que cumplan con los requisitos. que es un proceso, digamos, exigente, pero yo creo que la comunidad tiene personas más que suficientes con capacidad para estar en el borde de ICANN, o sea, y con liderazgo y con reconocimiento. O sea, es algo que yo creo que muchas personas quizás podrían empezar a pensarlo, si tienen el tiempo, la disposición, y bueno, poder trabajar para que se puedan presentar en las próximas elecciones, como decimos, que deben comenzar a finales de 2023. Así que... Gracias, Jorge. Esto es una información que va a estar en los slides, más para mostrar qué reuniones de los GIRS pasaron en los últimos momentos, los últimos seis meses, ahí tienen la información. Es interesante también porque hay un link para obtener información de la reunión, qué pasó, cuáles fueron las propuestas discutidas, y conocer un poco más qué pasa en las otras regiones. Y creo que es eso. Si hay alguna consulta, alguna duda, estamos a disposición. Muchas gracias, Ricardo Patari y Jorge Villa. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta sobre ASO? Ahora sí, el aplauso, entonces.